Irregularidades que se han presentado, no por parte nuestra, sino por parte de esta compañera, que ya no ostenta ningún cargo en el ámbito local. ¿De quién se trata, señora? Se trata de la compañera Gina Pérez Ramírez, haciendo uso de su condición de dirigente nacional. Se ha metido a ser árbitro de esta situación que estamos pasando el día de hoy. Ya desde el 4 de junio nosotros hemos declarado en huelga. ¿Pero qué es lo que sucede? Aquí, en una primera instancia, amigos, nos agenciamos de una resolución sindical, la 048. Una resolución sindical donde se nos inhabilita de toda posibilidad de ejercer el cargo y las funciones de dirigentes en la provincia de Citase, aquí en Yuremaus. Sin embargo, luego, hace poco, nomás el día viernes 12 a las 12 y 30 de la tarde, me llega un documento que dice que es que se enfrentase, ¿no? Donde a todas luces nos podemos dar cuenta de que es totalmente fraguado, señores amigos de la prensa. En la misma resolución, en su tercer considerando, dice que el informe recibido donde más de 150 afiliados manifiestan su disconformidad mediante un memorial, es lo que aduce. Entonces, ese memorial debería adjuntarse al documento, señores periodistas, pero no lo hay. ¿Qué dice en la misma resolución? En el tercer considerando que el informe ha recibido con más de 100 afiliados. Ya no son 150, ahora son 100. Sin embargo, si nos remitimos, estamos buscando este documento que han firmado. ¿A quién le hace responsable de este documento fraguado, falso, señor? ¿Quién crees que ha elaborado el documento? Yo le responsabilizo directamente a la señora Gina Pérez Ramírez, porque es ella que está conduciendo este tipo de informaciones. Entonces, de manera que nosotros no solamente condenamos esa actitud de intransigencia de la compañera. La señora Gina Pérez, exsecretaria de CITACE, aquí en Alto Amazonas, ¿no le conviene que usted sea el nuevo dirigente? Por lo que veo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, deben haber algunos intereses personales. ¿Ella tiene su candidata? Por supuesto que sí. La lista perdedora, señores de la prensa, han sido compañeros pertenecientes a la gestión saliente de ella. La gran mayoría. ¿Es una continuación? Por supuesto. Así lo analizamos. Entonces, por eso es que... ¿Con cuántos votos usted ha ganado en la elección interna? Amigo, las elecciones no se han consumado porque en el proceso de tachas nos declaran ganadores a nosotros porque ya no había otra lista con quien competir. En presencia de sus personeros tenemos todas las actas ahí que hoy están desconociendo en dos partes. Y es más, lo que nos llama la atención es que el CENFENTACE ha caído en este juego, ¿no? De... 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 de hacer... Pero si a usted le avalan los demás sindicalistas, los afiliados, ¿usted tiene que se prevalecer su derecho? Por supuesto que sí. En ese afán estamos. No se olvide, para conocimiento de todos, nosotros hemos estado tramitando una resolución de conformidad a nuestra UGEL. ¿No? Y se ha visto interrumpido, se ha visto truncado por este falso documento. ¿No le querían reconocer a usted? No, no ha querido... no se ha querido reconocer. O sea, nos han dicho de que... ¿Y cuánto tiempo va a gastar con este problema? Nosotros estamos tomando las acciones correspondientes, ¿no? Pero... no soy yo, como secretario general, proclamado y juramentado por el Comité Electoral, voy a hacer prevención de hecho. ¿No? No sé cuánto tiempo sea, pero vamos a hacer prevención de hecho. ¿Qué significa que la señora Gina Pérez está usurpando un cargo que ya no le corresponde en este momento? Por supuesto, porque ella ya... 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 ya feneció su... su tiempo de servicio. Donde... de vigencia, de dirigente, en el sindicato. ¿En qué tiempo fue eso? Bueno, ella debió estar hasta el 31 de abril, pero se ha dado todavía un tiempo provincial, más de un mes, hasta el 31 de mayo. También que están violando prácticamente... Sí, los problemas.